El Complejo Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García fue espacio para desarrollar la acampada antiimperialista en saludo al aniversario 57 de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes OCLAE y el cumpleaños 97 del comandante en jefe Fidel Castro. En un primer momento se homenajeó al insigne patriota Calixto García con una ofrenda floral en el mausoleo que alberga sus restos. Acompañaron las actividades Anabel Naranjo Paz, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Fausto Ampudia Cantillo, secretario de Relaciones Internacionales de la FEU de Cuba. Entre presentaciones artísticas culturales continuó la jornada, la que tuvo el placer de distinguirse con la presentación del libro Las luchas de Mella en la Universidad, de la editorial Ocean Sur. La acampada antiimperialista forma parte del programa que continuará en las próximas jornadas con el campamento de verano y que contará con actividades productivas, sociales y recreativas. Los campamentos de verano durante la etapa estival constituyen una de las propuestas de la Unión de Jóvenes Comunistas, la FEU, la FEN, para reconocer a los jóvenes destacados del territorio y, a su vez, defender la misión de conquistar nuevos espacios para compartir ideas y propiciar la recreación sana. Desde Holguín, el camarógrafo Jorge Luis Morales y el Iván Fernando Espinosa en primer plano.